El programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Con la mejor jugada del partido. ¡Es Rafa Gol! Con el mejor equipo deportivo. ¡Rafa Gol! Gol, 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 gol. ¡Es Rafa Gol! Ya viene el gol, ya viene. ¡Rafa Gol! Narrando la jugada. ¡Rafa Gol! Con la mejor jugada del partido. ¡Es Rafa Gol! Con el mejor equipo deportivo. ¡Rafa Gol! Gol, 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 gol. ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos para presentar el Superdebate. El programa diferente a todos en radio y televisión. En radio originamos este espacio de lunes a viernes. Tres horas diarias de pura candela. 12 del día, tres de la tarde, en 910 en el AM, Medellín, La Voz del Río Grande. Y en 88.1 en el FM, Canela Estéreo. 88.1 en el FM, tres horas para que nos puedan sintonizar. Y también a través de todas las plataformas, la de YouTube, Rafa Gol Linares, la plataforma de Facebook Live, Rafa Gol al aire y nuestra emisora virtual también, www.rafagol.com. Así que tenemos cinco medios para que usted nos pueda sintonizar en el programa de mayor audiencia en la Ciudad de Medellín. Bueno, tenemos que hablar de nuestros equipos, tenemos que hablar del triunfo de la Selección Colombia. Clasificó Colombia, qué bueno que clasificó Colombia desde el cobro de penal, pero clasificó. Clasificó, enfrentamos el martes a la Selección de Argentina, nos tocó con Argentina. También vamos a hablar del arribo de Dorlan Pavón a la Ciudad de Medellín, viene para el cuadro atlético nacional, don Dorlan Pavón y de Vladimir Hernández. Ahí está la llegada de Dorlan Pavón en el aeropuerto y Vladimir Hernández que ya está entrenando con el Medellín. Vladimir Hernández ya entrena con el Deportivo Independiente Medellín. Y una nota luctuosa es la muerte de un hombre muy conocido como es Luis Enrique El Quique Arango. El deporte pierde uno de sus grandes líderes en la parte académica. Un ilustre que en la parte académica que lamentablemente se nos fue también por el COVID. Así que pasen la tumba de Luis Enrique Arango. Bueno, y hoy quiero compartirles un texto que está en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1, donde el apóstol Pablo dice que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son los reyes y los que están en eminencia? Los gobernadores, los alcaldes, el presidente, la corte, la policía, el ejército, todas estas personas que dirigen un país, necesita que nosotros hagamos oraciones por ellos. Sabemos que el país y el mundo, el mundo está en un caos terrible, pero tenemos que orar por Colombia, tenemos que pedir por las autoridades, por ellos, para que Dios les dé sabiduría de cómo aplicar la justicia. Porque lamentablemente aquí la justicia nuestra está desbalanceada. Y qué bueno que en Colombia se pueda aplicar esta justicia, pero tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar orando para que, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Quién no quiere vivir en este país quieta y reposadamente? Yo creo que todos, pero ahí tenemos la tarea, una buena tarea para realizar diariamente, de que oremos por los gobernantes, por los alcaldes, por los presidentes, por todos, los de las cortes. Porque es que en las cortes se dictan unas normas, en el Senado de la República, ahora hay unas leyes que se aprueban realmente, pues, que dan risa. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, pedir para que ellos apliquen la justicia como la exige Dios, ecuánimemente. Bueno, ahora sí, entre los que llamen esta noche, tengo premios, tengo premios, tengo premios. Vamos a estar entregando, vea, el kit de, tenemos kit de DirecTV, premios de DirecTV, patrocinador oficial de la Copa América, vea, los minivalones, tenemos sombrilla, tenemos termo, tenemos un parlante espectacular ahí, que le suena a usted con Bluetooth conectado, es un amplificadorcito, yo diría, es un parlante amplificador, y tenemos el reloj Di Mario, la precisión suiza, ese reloj lo voy a entregar hoy, entre los que llamen con el reloj de la Selección Colombia, ahí lo vemos, el reloj, que es amarillo, azul y rojo, vea, este es de pulso azul, pero tiene los colores amarillo, azul y rojo, el reloj suizo es de Di Mario, y estaré entregando una caneca, vea, esta caneca es más placa, esta caneca de más placa es masilla, estuco, es estuco plástico y acrílico, que esto le sirve a usted de una vez para echarle una pared que le queda revocada, y de una vez lista, estucada y lista para aplicar la pintura, son dos en uno, esta caneca de placa que la vamos a estar entregando a domicilio, al que llame, se la vamos a mandar vía domicilio. Tiene que responder una pregunta, ¿cuál es la pregunta de esta noche? ¿Cuáles son las dos elecciones? Hay solamente dos elecciones que no han ganado la Copa América, de las elecciones suramericanas, solo hay dos que no han ganado, que no han ganado, enseguida la O les va a dar la pista, pero está fácil. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, la Copa América, acabamos con el debate de la Copa América y lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, es un hotel cinco estrellas, cinco estrellas. Dan Carton. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer, compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones, conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Y la Comebol Copa América ya está aquí, vívela toda y no te pierdas los 10 partidos en exclusiva solo por DirecTV Espor. Hay un DirecTV para ti, llama, llama, llama al numeral 332, numeral 332. Anoche el partido entre Argentina y Ecuador solo lo presentó DirecTV. Y los demás, bien, gracias, sigan participando. Bueno, no, ya el debate, la polémica ganó Colombia y creo que es un motivo de satisfacción que hayamos clasificado. El resultado terminó empatado cero a cero y luego desde el cobro, desde el punto penal, Colombia definió. Así que, don Luciano, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre enfrente con la verdad, no se le arrugla, ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Bienvenido, Luciano. ¿Cómo vio la selección? Aunque usted dijo que perdía 3-0, pero ¿cómo la vio? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar antes del partido que colombiano creía en la selección. Yo dije que ganaba cero a cero y que iban a penalti. No, es que aparecen todos. Yo dije que ganaba dos cero. Aparecen todos en Gavilla. Aparecen todos en Gavilla. Aparecen todos en Gavilla diciendo que creían mucho en el equipo colombiano. La verdad es que para mí fue una sorpresa completa. Fue una sorpresa la actitud que tuvo el equipo de Uruguay, el cual tiene unos jugadores más hechos, más cuajados, pero que estuvieron muy extraños ante el equipo colombiano. Y entre otras cosas, ¿cuál es la gran figura de Colombia? Su portero, David Ospina. De quien dijeron en los programas de aquí que el señor Queiroz lo iba a cambiar por Montero. Así lo dijeron, lo van a negar también. Porque como aquí la memoria... ¿Acaso lo dijimos nosotros? La memoria está flaca. Y eso me costó una vaciada de padre y señor. Yo lo dijo Carlos Queiroz. ¿Por qué insistía en que David Ospina no lo pueden sentar? No lo pueden sentar, es intocable en la selección Colombia. Y esa clasificación de ayer es de él. Claro, de él. O me van a decir que es de Dubán Zapata. Toda de él. Me van a decir que es de Cuellar. Toda de él. Por eso. Entonces yo no sé si Queiroz estará viendo el partido. Estuvo viendo el partido. Creo que no. Eso es chile cantaleta a Queiroz. Toda la que quiere. Quiere todo el programa. Así. Seguramente que no vio el partido. Seguramente que no lo vio. Para darse cuenta de clasificación por David Ospina. Pero para mí es una sorpresa absoluta. Y ante Argentina, si me preguntan, va a perder con Argentina. Si me lo preguntan, ¿qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos? Porque es que esto de los pronósticos lo volvieron ya una guillotina. Una guillotina. Un concurso de sapiencia. Un concurso de conocimiento de fútbol. Ustedes no pregunten más pronósticos. ¿Para qué pierden el tiempo preguntado pronósticos? Para después salir a decir, es que usted, usted es una apátrida. Usted lo... Yo la puse perdiendo 3-0. Porque esa es la diferencia que hay históricamente en fútbol entre Colombia y Uruguay. 3-0. En fútbol esa es la diferencia que hay. Y por fortuna, pues apareció la imagen de David. Yo no sé si lo va a reemplazar Montero. Pero yo creo que por ahora, por lo menos en 10 años, no hay un arquero que le quite el puesto de titular a David Espina. A menos que el señor técnico de la selección actual, que no admite que haya estrellas mejores que él, decida asentarlo en estos días ante Argentina, por ejemplo. Decida... No sacó a James Rodríguez, la gran figura de la selección. Y harta falta que hace. No lo sacó el equipo. A menos que decida asentar a David Espina. Pero volviendo al partido, una sorpresa para mí absoluta. Aunque Colombia tampoco fue la quinta esencia. No fue. Porque si Colombia aprovecha todos los rescoldos, todas esas fisuras que presentó Uruguay, el 3-0 era a favor de Colombia. Pero no fue capaz. Porque no tiene poder goleador. Entonces, mientras esté David Espina, roguemos para que siga salvando. A menos que le haga el técnico, porque como es la mitad, estrellas distintas a él, por sacarlo en cualquier momento. Bueno. Por eso, como ya sabemos cómo actúa por ahora Reinaldo Rueda, mi pronóstico era que Colombia empataba el partido 0-0 y que iba a clasificar a los penales. ¿Sabe mucho de fútbol, señor? Eso fue mi pronóstico. Como cuando dije, ante Brasil, le ganamos a Brasil 1-0. Y hasta el minuto de 37, Colombia iba ganando el partido 1-0. Hasta que llegó Néstor Pitana y le mete cipote de gol, se pase gol, le hace el pase gol a Brasil. Y claro, y nos robaron el partido ahí. Ahí perdimos el partido. Pero hasta el minuto de 37, Colombia iba ganando 1-0. Para mí, ese partido lo ganaba. Marcador Colombia-Argentina. Y el viernes dije, para mí, Colombia no tiene quien haga goles, porque Zapata y el otro Muriel son jugadores de club. Ellos hacen goles por allá, pero en la selección les quedó grande, no hacen un gol al arco iris. Entonces, bueno, seguimos jugando, no sé si con 9 o con 10, cuando ponen el par de jugadores. Pero valió el triunfo de penaltis y ahorita le entrego al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, la otra parte del triunfo de Colombia. En la mesa de la polémica, saludo a Gustavo Osorio Salazar, que dijo que Colombia ha ganado 2-0. Bienvenido. Hola, Rafa. Hombre, lo felicito porque, como hoy me decía don Mario Ardila, los pelea de los pronósticos, siguen acertando, pero en contra. Quiere decir que va a ganar Colombia, porque ya aquí dijeron que iba a perder Colombia, que íbamos a perder y que iba a ganar Argentina. Entonces, conclusión, me veo ya en la final, me veo ya en la final, me veo ya en la final. Además, voy a hacer un recorder y nosotros le ganamos con Carlos Queiroz a la Argentina hace dos años, le ganamos dos goles por cero. Y uno de los goles los hizo, uno de los goles lo hizo, el segundo lo hizo Dubán Zapata. Dubán Zapata. Y no podemos comparar a Luis Muriel con Dubán Zapata. Porque en este partido para mí jugamos con 10. Luis Muriel no era para actuar en este partido. Era el partido para Edwin Cardona. Era el partido para Edwin Cardona. Ya que él jugó en esa forma cuando puso a Santos Borrea a reemplazar a Cuadrado, sacrificado por el costado derecho, cuando él no es carrilero, aún así cumplió tácticamente, no tanto al ataque, pero sí un trabajo más bien defensivo de recuperación de la pelota. Pero Luis Muriel no estaba para este partido. Jugamos con 10. Y aún así, aún así, fuimos más que Uruguay. El señor Dubán Zapata tuvo tres oportunidades de gol, mano a mano con el arquero. Y cuando uno tiene esas oportunidades, algún día se le va a dar. Y seguramente se le va a dar contra Argentina. Yo me hago una pregunta. Cuando nosotros fuimos a la Copa América, la prensa, que no puede cambiar de opinión, toda la prensa del país dijo, vamos a, o esperemos que Reinaldo Rueda vaya a afinar el equipo, a consolidar la titular y trabajo de cara a las clasificatorias sudamericanas. Eso dijo el 99% de la prensa del país. Y en el primer partido pareciera que Reinaldo Rueda estaba en la misma. Hizo siete cambios contra Ecuador. Ese día me preocupé, pero ahora se dio cuenta que nosotros podemos aspirar a más, porque ese es el problema nuestro. La mentalidad nuestra es chica y por eso fuimos nosotros no que a participar. Y ahora nos encontramos con que estamos en semifinales, con posibilidades de llegar a la final. Y ya entonces el equipo se va consolidando. Así que el mismo Reinaldo Rueda cambió seguramente de opinión. Espero yo que la prensa del país, sobre todo los padres de la patria, reconozcan el error cuando lleguemos a la final y por ahí a lo mejor nos ganamos el título. Y no vayan a decir, nosotros dijimos, en los medios nacionales, nosotros dijimos que esta selección tenía con que pelear la Copa América. No, señores. Ustedes dijeron que íbamos a participar y que Reinaldo Rueda seguramente iba a buscar el equipo de cara a las clasificatorias sudamericanas. Bueno, perfecto, señor Gustavo Osorio. Seguimos hablando, estamos en el resumen de la Copa América donde Colombia clasificó. El problema de Colombia es que no tiene gol, no hace goles, no hace goles, porque estos muchachos no hacen goles, los que juegan en la planta, no le hacen un gol al arco iris. Entonces nosotros clasificamos, pero mediante los cobros de penal, porque matamos el partido cero a cero, pero no porque hayamos hecho goles. Ah, que ejecutamos brillantemente los penales, eso es otro cuento. Y la vida espina que es muy inmenso. Necesitamos hacer los goles en el partido, en el partido. Y Argentina acaba de meterle tres, Argentina sí los hace. Ese es el problema que yo le estoy viendo en estos momentos a Colombia. Saludos en la mesa de la polémica del debate a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario, y quiero reconocerle a Veloza porque yo dije que Colombia empataba el partido cero a cero y que nos íbamos a los cobros de penal, pero Veloza dijo sí. Y ahí es donde vamos a ganar porque el que va a ser la gran figura, el que nos va a salvar, se llama David Ospina. O sea, que Veloza se pegó en este Rafa. ¿Qué es? ¿Veloza sí es copiado en esta gente de Rafa? No, esto es un concierto de violencia futbolera. Pero señor Veloza, y lo dijo, y va a ser la figura David Ospina. Yo no dije eso porque yo no sabía. Veloza, pero bueno, señor Veloza. No, no, no. A toda hora pegue a ver Rafa. Sí, sí, sí. Una cosita, mire, una cosita. Ya van 190 infectados con COVID en la Copa América dentro de 10 elecciones, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, guineciólogos, fisioterapeutas y logística, en fin. Entonces, la Colfulpur le ha mandado una carta en las últimas horas a la Federación Colombiana de Fútbol y dice, hey, Federación, ustedes tuvieron un balance el año pasado de 117 mil millones de ganancias. Por favor, utilice mil milloncitos nomás para las vacunas para el fútbol colombiano, para los jugadores de los diferentes equipos. Ya un ejemplo es el Tolima que compró, desde las empresas de Camargo, el senador Camargo compró vacunas para el Tolima. Hay unas sobrantes de los equipos que quieran interesarse de comprar al Tolima, pero esto es una cuestión de la Federación porque las otras vacunas de la Comebol nada que llegan. Bueno, mire que sí sancionaron a Pitana. En otros decían, Pitana, o sea, pesó, Yesurún, qué pena, es el vicepresidente de la Comebol y es uno de los 10 vicepresidentes de la FIFA a nivel mundial. La cartica, hay que sancionar a Pitana y lo sancionaron a Pitana. Y ojo, que ayer no nos pitó bien el español, Jesús Gilmanzano, todo a favor de Uruguay, todo a favor de Uruguay, toda la falta a favor de Uruguay no puede ser. También mande la cartica, señor Yesurún. Quiero empezar por lo último, el tema de los penaltis. Cuando Maturana dirigía la selección colombiana dice, yo no entreno penaltis, porque eso es darle desconfianza a los jugadores. Nosotros tenemos que ganar en 90 minutos. Pues, hombre, Reinaldo Roda desde el primer día entrenando penaltis. Fernando, la práctica, dice Reinaldo. Eso fue discurso, hombre. Todos los técnicos, todos los técnicos de penaltis, no, fue discurso. Pura carretilla. Pura carretilla. Otro discurso, una semana de trabajo sin interferencia, sin partidos, diez días, ocho días, perdón, practicando lo que iba a hacer contra Uruguay. En ese sentido, me parece que la única falla fue colocar a Santos Borré sobre carril derecho. Fue la única falla. Mira que en los últimos 20 minutos, en los últimos 20 minutos, cuando entró Chara, demostró que ese era un jugador sobre la raya que iba a tener mejor efectividad que el mismo Santos Borré, que es un tema de sacrificio a sacrificio. El partido contra Brasil nos dejó un despertar de actitud, de solidaridad, y eso se demostró ayer contra la selección uruguaya. Ya no teníamos los jugadores ayer para proponer, no tenemos, por supuesto, a Jave, no teníamos a Edwin Cardona, no tenemos a Quinterito. Entonces, a esperar dos pasecitos y a contragolpear otra forma de jugar de la selección Colombia la tarde anterior. Eso sí, a mejorar la concentración, muchachos, comenzando cada fase, cada... ¿Cómo así que no tenemos a Edwin Cardona? Pues, pero no lo utilizó. No lo utilizó, no lo utilizó. Pero si usted sabe que Pablo lo ha puesto todo a Cardona. Es que usted lo metió en la bolsa y dejame Rodríguez. Bueno, es que a la selección nos falta. Neco, nos faltó Matheus. Jairo Moreno, Jairo era titular cuando comenzó la Copa América. Nos faltó. Ahora, ¿cómo era cuando nos llegue James? El titular se llama Tecí. ¿Cómo era cuando nos llegue James, Quinterito? Y yo digo, Sebastián Villa nos falta realmente en esta selección, en un futuro, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, muy bien, don Augusto, Velosa, el cirujano. Como sabe esta gente, hermano. Sí. Por eso está... Por eso Rafa me contrató. Pero este es mi sombrero, hombre. Por eso Rafa me contrató. No, no, no. No, es que se burle. Esto es un areópago de técnicos. Por eso están acá. ¿Y quién se está burlando? Estoy diciendo que saben mucho. Usted se burla de todos. A ver, saludamos a Juan Diego Arroyave. Estamos haciendo el resumen de la Copa América y la clasificación ayer de Colombia frente a la selección. ¿Qué marcador dio, no? De Uruguay. Dijo, mi selección uruguaya. Ya la 3-0. Sí, dijo. Dice que no me pidan que vote por Colombia porque es mi selección uruguaya. Eso dijo. Dijo que ganaba 2-0 su selección. ¿Cómo vio su selección uruguaya? Le pregunto, señor Juan Diego. El técnico Rueda planificó, planteó bien el partido y escogió bien la nómina para usted. Le hago esta pregunta porque usted es cuasi-técnico. Hola, Rafa. Saludo especial para usted. Levanta usted en el juego de Luciano también. Saludo especial para todos los televidentes. Hola, profe. No, no. Lo que pasa es que el partido lo planteó Uruguay como lo tenía que hacer. Faltó efectividad. No fue la noche de Cavani, no fue la noche de Suárez. Pero en algo hay que abonarle al técnico Rueda y es que él, ante equipos que tienen tanto palmarés en cuanto al fútbol y a la efectividad en cuanto a los goles, él para muy bien en el sector defensivo. Anula, sabe anular las figuras. En eso, quitarles espacios y que no encuentren lugares para que puedan tener un desarrollo de su fútbol. Eso se le abona todo el técnico Reinaldo Rueda y mantuvo el cero y en eso fue fundamental y ponderable lo de Colombia. Sí, la cantalética sigue. Es que Duván Zapata es jugador de club. Luis Fernando Muriel, jugador de club. Son jugadores que en sus equipos son figurones, pero en la selección no. Vuelvo y repito, el mismo problema que tuvo Carlos Baca cuando estuvo en la selección. Entonces, ahí tiene que el técnico comenzar a apuntar hacia jugadores que se acomoden al tema de la selección Colombia. Que sí, que rindan en sus clubes, pero que también den su aporte en el seleccionado colombiano. Es uno de los inconvenientes que se ha encontrado porque sí, hay goleadores, pero no hay efectividad en la selección Colombia. Pero lo importante es que el arquero David Ospina fue la gran figura de Colombia, demuestra que está todavía en un nivel muy, muy alto y que es un arquero que va a durar muchísimo en la selección de mantener esta opción, este trabajo que hace el buen guardameta antioqueño. Fue fundamental ayer en este cobro de los 12 metros y siempre lo hemos dicho, un buen golero en un equipo es el que en estas instancias también saca a relucir su trabajo, también saca a relucir el por qué es un gran arquero. Hay arqueros que son figurones, pero en estas instancias no señor, entonces no son tan figurones. Ponderable lo de Colombia, clasifica, a ver qué pasa en el partido siguiente frente a Argentina. Muy difícil, por cierto, pero confío en que lo de Reinaldo Rueda, que para bien los equipos frente a rivales fuertes, lo vieron frente a Brasil, ahora frente a Uruguay, esperemos que frente a Argentina también lo haga por nuestro país en esta clasificación de la Copa América. Esperamos a ver a la selección clasificada buscando la final, como lo pidió don Gustavo, este equipo debe ser campeón de América. Bueno, la selección colombiana no debe sacar a Zapata ni a Muriel. Pero sí, es lo que están pidiendo. No, 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 más de los albancos, porque tiene que salir de titular con Borja, tiene que salir con Rafael Santos Borré, pero no, 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 es que ya nos cansamos de ver a esos dos muchachos juegan en todos los partidos, no le marcan un gol al arco iris y en el campeonato de ellos la meten con los ojos cerrados. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, pero no, pero pueden entrar en el segundo tiempo, pero ya más de titular, no, ya se le han dado muchas oportunidades y no las han sabido aprovechar y en una selección los jugadores tienen que aprovechar su momento, como Luciano, ¿quién va, quién desconoce o quién va a banquear a Ospina? David Ospina, nadie lo va a banquear. El señor Queiroz. Lo puede banquear así porque es el que manda. Eso dijeron, yo no se lo escuché, eso dijeron los que saben de esta banda. Sí lo dijo, sí lo dijo. Que ya había que ir pensando en el relevo generacional y que por eso Montero, que mide 40 metros de estatura, era el arquero de tipo ideal para cualquier selección del mundo. Salió en un video por internet, pero como usted no ve la internet, entonces por eso no lo vio. Seguramente. Ahora va a saludar en la mesa de la polémica, seguimos el debate y vamos a presentarles a esta hora a Don Elkin Lavoy, vamos a ver, que nos dé una pista a ver cuáles son las dos selecciones que no han ganado la Copa América. Ya la ganó Colombia, Argentina, Uruguay, pero hay dos, dos, dos selecciones que aún no han ganado la Copa América y queremos que nos dé una pistica ahí para los oyentes para que se ganen los premios esta noche, para que ganen los premios esta noche sobre la actuación de los equipos. Así que, Don Elkin Lavoy, buenas noches, bienvenido. Hola, Don Rafa Gol, un saludo cordial para usted, rompecostillas para mis compañeros, para los internautas, para los televidentes. Son dos selecciones que no van a ganar tampoco la Copa América en el 2021. Son dos selecciones que estuvieron en el grupo de Colombia en esta primera fase de Copa América. Una de ellas llegó hasta cuarto de final y la otra selección, Augusto, tiene muchas amigas de ese país y este país está lleno de gente bonita de ese país. Oiga, a propósito de la selección colombiana de fútbol, mire... ¡Qué inmaduro eres! Exactamente, ahí usted entregó otra pista. No tiene amigas de ella. No, mire, Don Rafa Gol, no es la mejor selección de los últimos tiempos, hay que decirlo. Ha demostrado Colombia ser un equipo efectivo con mejora en el tema defensivo, porque en relación con los partidos anteriores me parece que el rendimiento individual jugadores como Davinson Sánchez Mina, que en su momento cuestioné el hecho de seguir siendo titular de Colombia, me parece lo hizo bien el juego del día de ayer, pero sí hay una deuda futbolística en la parte ofensiva. Mire, uno entiende que el fútbol es como otro deporte, el deporte ciencia que denominan el ajedrez para mover fichas, pero uno con Borré, Dubán y Muriel, jugadores que en sus equipos juegan hasta en la misma posición como centro delantero, aquí les dan otras características y teniendo Edwin Cardona en el banco, la verdad no lo veo bien y ahí le faltó Colombia, ahí le faltó, no, Gordo no está Cardona, es que él es así, él es así, y mire don Luciano, aquí se mejoró en algo, primero, Colombia, bueno, hubo hasta un empate técnico en dominio del balón, Colombia tuvo el 51%, Uruguay el 49%, cuando en partidos anteriores, Colombia no había tenido mucho dominio de balón, en opciones, Colombia tuvo 9%, Uruguay 7%, pero remates al pórtico, miti miti empate, 3 y 3, mire, yo no soy muy dado de cuestionar o hablar de otros que están a través de los medios de comunicación, pero sí le voy a enviar un mensaje a don Oscar Córdoba, una gran persona, un excelente arquero en su momento, que en estos días hasta de una forma burlona, me pareció, advirtió que si David Ospina hubiese actuado en el momento en que él estuvo Mondragón y... y Calero, pues no estaría como titular de esta selección que porque estaría detrás de ellos, respetable, pero señor, Ospina tiene algo que no han tenido los arqueros anteriores, primero Ospina tapado en dos mundiales, puede ir a un tercero, y Ospina ha logrado el récord, superó al Pibalderrama con 112 partidos en una selección, este partido es un alto porcentaje, David Ospina, así señores, cuando ustedes pierden el poder o visibilizarse como jugadores de fútbol, algunos los quieren buscar a través del micrófono, respetemos a David Ospina, figurón de selección colombiana de fútbol, y gracias don Rafa Gol, por favor, en la próxima polla me deja de último, para cuando Arroyabi y Luciano den el marcador, yo doy el contrario, porque así seguramente voy a ganar. No, es que no me hacen esas bobadas, es que ese es un juego, y lo han vuelto en este espacio pues una cuestión debido a muerte, tanto que aquí hay un sor que dicen tienen que comparecer, porque se equivocaron, tienen que comparecer, entonces ya yo no participo más en esa pendejada, porque se volvió. Es un resultado que uno entrega y listo. Un resultado que lo da cualquiera, usted le pregunta. Ahí me preguntaron, yo digo mi resultado. Oiga, usted le pregunta a un perro que está ladrando en la esquina le da un resultado, hay que no hacer toma, matemos a ese perro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque si están tan seguros de lo que dicen, digan, no voten corriente, va a ganar tal. Y la prueba está que todo el mundo estaba dudando. Oiga, lo que pasa es que aquí algunos hablan con el corazón y otros con la razón. Oiga, es risible, que no dan más marcadores de aquí en adelante. Y el saludo fue, perdemos con Argentina. Ah, no, ahí está grabado. Bueno, y, entonces que me vas a mandar a juicio ante las Naciones Unidas o ante la Comisión de Derechos Humanos, me vas a mandar a juicio porque es que aquí tenemos un fiscal. ¡Yo lo dije! ¡Yo acerté! Si acertás mucho, sos muy certero en lo que decís. Sos demasiado certero. Si acertás mucho, acertás, demasiado acertás. Entonces, ¿para qué votan corriente? Se había preguntado en este momento José Luis Pataquiva. Ve cómo queda con la Argentina, pierde con Argentina. ¿Cómo queda? ¿Cómo pierde? 2-0 va a perder. 2-0, mi marcador a favor, Rafa, por favor. Y qué bueno, listo, sé lo que tiene la gana. 2-0, mi marcador. Es que yo no estoy diciendo un marcador para que... Tolima vuelve a ser campeón o no vuelve a ser campeón. O te burles de él, ¿no? El caso es que usted siempre ha dado perdedor a Colombia, pero ha llegado hasta acá. Vea, esta pausa y estamos con ustedes, por favor, préndame la moto, la moto, la moto, pero que sea una moto. ¡Mózar! ¡Prenda la moto! Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Ya vuelve El Superdebate por Teleantioquia. En Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplica en subsidios del gobierno nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.co Vigila a Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. La nueva brocha Goya con sistema Monoblock me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya pues le queda macheteado. Como decimos en el gremio ahí están pintados. Goya de una manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Procedemos en el Superdebate. aquí estamos con la Copa América con DirecTV la Copa América. Ya está aquí. Vívela toda y no te pierdas los 10 partidos en exclusiva. Solo por DirecTV es por... Hay un DirecTV para ti. Llama ya al número 332 numeral 332 DirecTV y con relojes Di Mario la precisión suiza. Conclusiones de la Copa o cómo enfrentamos nosotros a Argentina el próximo partido que va a ser el martes. Trascendental, Luciano. Pregúntele a los teis. Gracias. Siga usted el estado. A la Argentina. No, no, no. Ya, usted perdió la palabra. Tiene la palabra. Argentina. Argentina. ¡Ay, me morí! A Argentina ya le ganamos hace dos años y Argentina tenía a Messi y compañía y nosotros tenemos casi la misma formación la misma nómina con que enfrentamos a Argentina hace dos años y Duván Zapata les hizo gol. Yo espero que en este partido Duván Zapata también marque. La misma formación de ella a la excepción de Santos Borré o sea, Borré sáquelo del carril mi estimado técnico mándelo a la posición donde está Muriel de volante armador y por la punta derecha por supuesto reaparece Neco pero la misma formación me parece que el equipo hay poco a poco va consolidándose. Y creo que una de las grandes bondades que tiene el técnico Reinaldo Rueda es la de parar bien el equipo cuando enfrenta a estos rivales y por eso la confianza en que frente a Argentina se va a hacer un buen trabajo. Pues hombre, hay que decir que Argentina por recorrido es más que el equipo colombiano pero es que Colombia debe enfrentar este compromiso ojalá yendo a una deuda saldada en partidos anteriores y es en la parte ofensiva no me queda la menor duda que Edwin Cardona debe ser titular y sobre todo porque al no llamar al rifle a Andrade a propósito de esos volantes ofensivos debe estar un jugador que haga sociedad con cuadrado y con los delanteros y si hablamos de la parte ofensiva Borja es el que mejor anda el de mejor rendimiento y debe ser titular hay alguna tranquilidad en la línea defensiva de Colombia porque ha mejorado pero la deuda está de mitad de cancha hacia adelante y eso se espera ante Argentina David Ospina no las puede salvar todas Bueno señor seguimos, seguimos, seguimos en el super debate y ahora vamos a cambiar de tema vamos a centrarnos en Nacional vamos a hablar de Independiente de Medellín porque ya llegó Dorlan Pagón anoche llegó al aeropuerto José María Córdoba y ya esperamos que venga hacer el arreglo con el cuadro verde de la montaña a ver, tenemos imágenes de la llegada de Dorlan Pagón anoche a la aeropuerto aquí en Medellín sí, claro José María Córdoba ya está aquí porque es que hoy me contó alguien que él no podía entrar a Medellín la gente ¿por qué se inventa tanta bobada? ¿y por qué no podía entrar? no, porque tenía problemas y yo no sé cuántas esa imagen es esa aquí en Medellín o ese en Bogotá o ese en Cafarnaú porque según el corresponsal no podía entrar a Medellín porque él tiene problemas graves personales que le impiden entrar a Medellín claro, ese sí es Dorlan Pagón ese es Dorlan Pagón porque decía Noticias del Verde nuestro amigo Johan ahí está enviándonos este video ahí se toma la fotografía con Dorlan y seguramente don Luciano el martes harán la presentación oficial del jugador que prometió en su momento volver a Nacional y está cumpliendo ahora la pregunta es ¿a usted le gusta la llegada de Dorlan a Nacional? refuerzo o no refuerzo señor González los buenos jugadores siempre serán bienvenidos los buenos jugadores nunca van a estorbar estorban los inflados los que vienen con un montón de periodistas diciendo que son los pedaguadas y no digo la palabra porque Arroyave se desvaya Arroyave como no dice una palabra ay que grosero y pum cae esparramado porque no sabe usted es muy vulgar e irrespetuoso con los oyentes y televidentes eso es lo que pasa el señor García Márquez escribió memoria de mis putas tristes me imagino que él no lo va a leer nunca porque tiene esa palabra que a él a él lo llena de escozón memoria de mis putas tristes y está a partir de su vulgaridad se va a leer su palabra y un señor que a él lo obnubila y cada que lo ve se desmaya porque ese es lo máximo dijo una vez que bueno sería que los hinchas de Nacional perdieran hasta la chica pero eso para él eso sonó a gloria esa no la utilizó eso sonó a gloria ahí está equivocado que bueno que perdieran hasta la chica no no esa no fue esa no fue no la utilizó no 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 utilizó esa el tipejo de Marras el tipejo de Marras y no lo dijo nadie tampoco yo soy más educado el tipejo de Marras y no lo dijo al aire tampoco agarró a Nacional de trompo de mico para reverirse mal a él y el y ese señor pues no va el tipejo de Marras ay mi hijo lo toca y pum cae derechito entonces Dorland Pavón si viene bienvenido pues los buenos jugadores pero ala tiene 85 años ala y tiene 40 operaciones en la rodilla derecha ala y el tobillo izquierdo se le torció ala entonces bienvenido bienvenido Dorland viene a su equipo el que lo lanzó al estrellato mundial viene a su equipo vamos a ver qué aporte nos va a hacer pero inicialmente como contratación fantástico ese es un refuerzo ese es un refuerzo ese no es un jugador que va a sumar ese viene a reforzar que no le salgan las cosas es otra vaina pero que es un jugador triple A por lo menos hasta ahora antes de que esté en la cancha con la divisa verde es triple A del fútbol colombiano y bienvenido si es que viene para Nacional que si viene para Atlético Nacional pese a que mi corresponsal me dijo no puede entrar a Colombia él no puede entrar a Colombia y resulta que hacía 15 días había estado por aquí paseando pero bueno sabe mucho sabe mucho don Gustavo Osorio usted cree que se hace esa negociación o no? si yo creo que si pero tengo otro tema mejor tres jugadores tres jugadores malqueridos indignos de la camiseta Atlético Nacional jugaron ayer como titulares a saber Candelo marcando la derecha el señor Vanguero marcando la izquierda y fue titular también Jefferson Duque el extraordinario goleador a esos tres jugadores que no son de la cuerda de la derecha acabados yo no sé qué hacen en Nacional sinceramente no dignos de la camiseta verde actuaron ayer como titulares eso quiere decir que Alejandro Restrepo los tiene en la línea titular o en la mira como goles titulares empezó ayer ya ok yo no me di cuenta pero ¿qué le deduce uno Rafa? que si ayer él utilizó como pareja de centrales a Olivera y a Felipe Aguilar y marcando la derecha a Candelo y a Vanguero ¿será que va a poner otros? ¿será que va a poner otros laterales? bueno él verá al que echan es a él a mí no me echan o de pronto si me echan vos de aquí pero a mí no me echan si él se quiere enterrar pero hombre no hay derecho a que vengan aquí jodeme la vida por un partido amistoso bueno hombre eso sí suena ridículo pues que en un partido de solteros y casados yo ponga tres paquetes que no me aportan nada nacional y los ponga entonces vea ahí se los puso el técnico vea un partido amistoso por Dios pero bueno pues tiene que decir algo en compañía pero desayuno decía su mamá señor González se va a saber lo que va a hacer el almuerzo y como ya ese es un partido ya está ya ustedes definieron no 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 ya ustedes definieron que los tres tipos son titulares él está montando ya el equipo ya lo está montando y jugó con cinco volantes cinco volantes no se les haga raro que juegue con cinco volantes el campeonato jugó con Sebastián Gómez jugó con un muchacho Nelson Palacio que lo había referenciado al gordito Arroyave que venía de Valledupar jugó con Arlan Barrera el rifle Andrade Jason Guzmán y punta el goleador de goleadores Jefferson Duque bueno don Augusto por un partido amistoso cuando de contratación es decir cuando nací a mí viejo me dieron cambio a mí me dieron cambio a mí en un partido amistoso como sabes vale no ser malo encima de encima se le monta la voz en fin no que puede ser hermano se le montó o qué mira Rafa cuando de contrataciones se refiere me parece que en este caso por ejemplo Nacional hace una combinación dos jóvenes uno de un por ejemplo dos jóvenes Ruggera y Blanco 23 años Jason Guzmán 23 años Felipe Aguilar 28 años y dos de 33 años Alexis Mejía y Dor Lampado porque lo de Alexis Mejía también ya es casi un fijazo no arregló arregló con Junior ya hoy Junior saca el comunicado dice no arreglamos con Alexis Mejía entonces viene para no arregló porque al final no hubo la firma no arregló no arregló con Junior estoy diciendo que el comunicado de Junior no están pendientes a lo que yo digo para decir que no digo el Junior sacó un comunicado donde dice no arreglamos con Alexis Mejía el jugador se viene Alexander Mejía se viene para Medellín arregla con Atlético Nacional siempre los refuerzos cuando son jugadores que fueron referentes en Nacional vuelven al equipo bienvenidos y creo que hoy más que nunca lo necesita Nacional es que traer tanto jugador por traer para cada seis meses tener que liquidar o cada seis meses estar en el problema de si lo sacan o no me parece que ahí creo que ha sido un poquito coherente la gente del equipo verde la llegada de Felipe Aguilar excelente para nivelar un poquito ese sector defensivo la llegada de Dorlan Pabón es excelente un jugador fue referente en el equipo Atlético Nacional selección Colombia y ahora en México era figura entonces creo que para Nacional es fundamental la llegada de este jugador la llegada de Alexander Mejía que le va a aportar mucho a la zona de volantes en cuanto a ese tema de imponer un poquito su marca allí creo que es ponderar lo de Nacional y creo que se está armando bien para enfrentar el torneo esto tiene un nombre se llama Emilio Gutiérrez el presidente del equipo Atlético Nacional y es la idea del presidente del equipo verdolaga sigo insistiendo por eso llegó el doctor Maturana gente que siente esa camiseta verdolaga y son jugadores pues que los quieren repatriar en su momento Dorlan Pabón figura de Atlético Nacional y Alex Mejía oiga a propósito es cierto Nacional le sigue ganando el pulso al junior porque Guzmán estaba prácticamente listo con el junior pero saben que Mejía y Guzmán decidieron llegar a Atlético Nacional y es un punto a favor del señor presidente gente que quiere estar en el equipo y claro aquí alguien le cambió la papeleta al tema de Dorlan Pabón porque un compañero apostó hasta con una internauta un almuerzo no Dorlan va para la América es que hay que ponerle sentido común si Juan Carlos Osorio lo pidió claro había que cambiar el tema muy bien por Dorlan Pabón estoy de acuerdo con don Luciano ya que rindo no es otra cosa pero los nombres que ha pedido la gente están llegando a Atlético Nacional bien señor presidente una sugerencia fraterna 10 segundos le quedan 8 que tal un ataque con Barrera Pavón y Andrade que tal un ataque así muy complicado y adelante uno tiene que jugar con Duque porque que tal y un medio campo con Perlaza Mejía y Rovira y retrasar un poquito retrasar a la posición del lateral izquierdo a Sebastián Gómez muy complicado señor técnico muy complicado ¿sabes quién fue el capitán ayer? mañana le digo la pausa ya regresamos permiso la final de la compa intercontinental ante papita ya vuelve el superdebate por Teleantioquia a mi a mi paso lleno lleno de leche colanda De los campos y sábanas de mincas colombianas No me den leche extranjera, para mí no es la primera Por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta Colanta Colchones dormir, el plácido descanso Teléfono 205-9197 Smarter Ideas Odwar, un producto de comercializadora Jorge Londoño 448-3662 Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash Y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis Aplica en condiciones y restricciones Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Proseguimos en El Superdebate No olvide este debate de lunes a viernes De 12 del día a 3 de la tarde Por la voz del Río Grande 910 En el AM Medellín 88.1 Canela Estéreo en la ciudad de Medellín 88.1 Facebook Live, Youtube y también nuestra emisora virtual www.rafagol.com Mañana vamos a hacer debate Señor Osorio, de Medellín llegó Vladimir ya entrena con Vladimir Hernández De Nacional, sale de Nacional, recale de Medellín Y ya entrenó hoy Sí, mire que a Bolillo Gómez se le están dando La mayoría de los jugadores que él pidió Él desde hace rato pidió a Vladimir Hernández Y parecía imposible Y resulta que al final El señor Vladimir Hernández Resinde el contrato con Atlético Nacional Y entonces puede arreglarse Sin ningún problema con Independiente Medellín Para evitar aquello que no Que cómo se lo vamos a prestar al rival de plaza Que cómo le vamos a pagar el sueldo Que cómo le vamos a pagar parte del sueldo Entonces ya eso quedó obviado Porque ya es jugador libre Y por eso llegó a un acuerdo Para firmar su contrato con Independiente Medellín Me parece que es un gran refuerzo Es el golpe de opinión La llegada de Vladimir Hernández Aparte de cuatro jugadores Que ya se habían contratado Este es el quinto Y el sexto podría ser el señor Adrián Arregui Que podría llegar en los próximos días a Medellín A usted Luciano no le cayó bien esa noticia No, no, no A mí es que me caiga bien o mal Yo no cuento Pero lo que sí me extraña Es que un técnico Que habla mal de una institución Y la institución la conformamos todos Los empleados, los hinchas Hablando del fútbol En una expresión que no la voy a decir Porque el castoído de Arroyave Se estalla, se explota Una institución Que es honra y pres del fútbol colombiano Y que ni siquiera El temperamental doctor Hernán Gómez Agudelo Nunca en su vida Se atrevió a señalar con esa palabreja Al Atlético Nacional Me extraña que el señor técnico del Medellín Hijo precisamente de Hernán Gómez Agudelo Quiero un jugador Señalado por él como hijo de yo no sé qué Porque cuando hablan de la institución Hablan de todo el mundo Todos los que tenemos que ir con Nacional Para el técnico del Medellín Somos hijos de De mujer de cuatro En conducta Arroyave Porque tus oídos explotan Si miento la palabra Que nos lanzó Bolito Públicamente El único que oye ese programa soy yo Públicamente Si me extraña Que después De semejante De semejante madrazo Contra Atlético Nacional Vaya a buscar jugadores Que realmente pertenecen A ese hijo de Dios No estás de acuerdo Sí señor Con Manolo Galván Hijo de Ramera A ver qué dice usted Bueno mire Señor Vladimir Hernández llega Como agente libre Como agente libre Contrato por dos años Con opción Lo que llaman Préstamo sin cargo Préstamo sin cargo Bueno me acaba de llamar Felipe Trujillo El director de ediciones menores Del Medellín Dice que varios jugadores De cantera Nos van para Brasil Y Dinamarca Esta semana Firman los contratos Y atención a esta noticia Que la vamos a dar En estos momentos Mier Saldrá del Medellín En estos momentos El mismo jugador Fue consciente O es consciente De que no va a tener cupo Que no va a tener minutos Y le ha pedido A la junta directiva Que le ubiquen equipo Que él saldría Definitivamente Y lo mismo Ha pedido Leo Castro Busca otros horizontes Noticias de última hora Mi estimado Rafa Gómez Bueno ¿Qué dice Juan Diego? Rafa me parece Que Medellín se está armando Y busca también Sus alternativas No se ve ningún pecado Pues este paso De Vladimir Hernández Hacia independiente de Medellín Me parece que fue Despreciado Este muy buen jugador Que hubiese sido fundamental Para este nuevo nacional Jugador de estas características técnicas Pero que se va para el Medellín Bueno Ojalá Buen ambiente y buena mar Para un jugador Que entregó también Por la causa verde Se arma bien Medellín Están llegando jugadores Y más con esta noticia Que entrega Augusto Pues hay jugadores Que van a encontrar Sí La competencia fuerte Y de ahí comienzan las reacciones Sigo con la mía Me parece Vladimir Hernández Un excelente jugador Pero estaba Yankee Lozado en Atlético Nacional Yo no le veía Pues esa iniciativa Esa exigencia En el equipo verdolaga Bien ido Pero me parece Que le cae muy bien Al Deportivo Independiente Medellín Por las condiciones Que tiene este jugador Ojalá Demuestre Vladimir Lo que hizo antes En Atlético Nacional En el Junior de Barranquilla Ese es el Vladimir Que quiero ver En el equipo rojo De Antioquia Y aquí no solamente La idea es entregar información Sino opinar sobre ella Hombre Lo de Leonardo Castro Me parece muy oportuno Porque es que el jugador Lleva semestres Y se le ve Que él no quiere Estar en Independiente Medellín Porque es un jugador De mucha capacidad Futbolística Pero en el Medellín ¿Cuánto tiempo lleva Sin dar pie con bola? Lo de Mier Seguramente por el tema De extranjeros Porque me parece Que es un buen jugador Pero si él decide ¿Quién lo va a obligar? Eso sí bolillo Ojo que esta novia La está vistiendo usted Lo que dice Gustavo Es cierto Jugadores que la ha pedido Los trae Independiente Medellín Para que después No diga nada Bueno Llegamos a la pregunta Todos unidos Por Antioquia La pregunta era Hay dos selecciones Que no se han ganado De la Copa América ¿Cuáles son esas selecciones? La respuesta la tiene Adrián Joel El hombre de Direct TV en Medellín Adrián Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa ¿Cómo estás? Soy Adrián Joel De Direct TV Colombia De la región A Nuro Occidente En Antioquia Bueno sí La respuesta Para los países Que no han ganado La Copa De la Copa América Son Ecuador Y Venezuela Señoras y señores Esta sección Se llama Todos unidos Por Antioquia No han ganado Copa América Colombia al menos Ha ganado una vez Hablamos de Ecuador Y de Venezuela La Copa América Direct TV ¿Cómo le ayuda Direct TV A propósito De estos eventos Internacionales Donde ustedes Son exclusivos En torno a la Eurocopa Y transmisión de Copa América? Claro Elkin Sí Efectivamente Como lo dices Direct TV Siempre le da más A sus clientes Y por eso Tenemos esas exclusividades En la Copa América Y en la Eurocopa Tenemos exclusividades Donde el cliente Puede vivir El fútbol Al 100% Con comentaristas Exclusivos Con sistemas Multicámaras Y bueno Lo mejor de todo Donde la gente Se puede reunir En familia Y puede disfrutar De este gran deporte Por ejemplo Queda una semana Ya de estos dos Eventos internacionales La gente ¿Cómo puede Incribirse? ¿Cómo puede Hacer parte De esta gran Comunidad De Direct TV? Claro Sí Tenemos diferentes Planes Para diferentes Clientes Como dice La misma frase Tenemos el kit prepago Donde el cliente Lo puede comprar Por 89,900 En almacenes de cadenas En comercio En droguería Donde el cliente Puede recargar su celular Donde vea un aviso De Direct TV prepago Ahí pueden comprar su caja Y este producto Es autoinstalable Y el cliente Lo puede comprar Y se lo puede llevar Para cualquier parte de Colombia ¿Y quienes quieren Comprar el pospago? Claro El servicio de pospago Lo pueden encontrar Por la línea telefónica Gratuita Desde el celular El numeral 332 Ahí pueden encontrar Todos los servicios Y pueden encontrar Servicio de televisión Satelital en pospago Y también el servicio De pospago Elkin Qué bien Esta es la noticia Direct TV En el corazón De nosotros De los antioqueños De los colombianos Usted como hincha nacional Que le gusta Como el equipo Se está armando Hermano Hay que tenerle paciencia Y hay que tenerle fe Esperemos que Este segundo semestre Haga una buena campaña ¿Qué tengo que hacer yo Para que el pelo me Para que el pelo me Ya no No, ya no Ya no Don Rafa Gol Siga usted Yo tengo Direct TV En la casa Y usted Yo también Por supuesto Anoche me pude ver El partido de Argentina Frente a Ecuador Porque el único Que lo presentó Fue Direct TV Bueno Ahora sí Nos vamos Número, número, número Luciano Del 1 al 201 200 El número 200 Corresponde a Yasmin Gómez Vive en el barrio San Antonio Cinco personas Ven en el programa Tres hombres Dos mujeres La respuesta es Ecuador Venezuela Correcto Usted señor Osorio El número Dos Los goles que le vamos A hacer a Argentina El número dos Corresponde a una señora Una dama Liliana Cardona En el barrio En el municipio Sabaneta Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres La respuesta es Ecuador, Venezuela Correcto Señor Velosa Número 99 Don Rafa El número 99 Corresponde al señor Yonosorio Yonosorio En el barrio Aranjuez Cuatro personas Ven en el programa En esa casa Dos hombres Dos mujeres La respuesta Ecuador, Venezuela Es correcta A ver Juan Diego 134 El número 134 Para el señor Rodolfo Arias Del barrio Fátima de Medellín Seis personas Ven en el programa Dos hombres Cuatro mujeres La respuesta Venezuela Ecuador Es correcta Y finalmente Señor El número El número Uno Corresponde A Daniel Alzate En el barrio Belén de Medellín Allí están viendo El programa Tres personas Dos hombres Una mujer Bueno Nos vamos Porque vamos a despedir Con vitrinazos Tenemos vitrinazos Pero antes Tengo una foto De la gente que ganó A ver si me las colocan ahí La gente que ganó Esta semana Esta es la gente Que ha ganado Los premios De DirecTV Que ganaron Aquí los estamos mostrando Los que han reclamado Los premios Y ahora sí Me voy Porque tengo El vitrinazo Para el doctor Luis Salazar El hombre El hombre de Relojes André Para Mario Ardila En la Fundación Antioquia Bilingüe Para Sebastián Posada En Cambalache Para Lauren Vanese Está de Cumpleaños Está de Cumpleaños Acá por el sector La barra Ante Rovira Perlaza Mejía Gómez Andrade Y arriba Harlan Y Pavón Muy complicado Profesor Esa alineación Esa sugerencia Para quien Para el profesor Riruan El técnico Atlético Nacional Bueno Se nos acabó el tiempo Un abrazo Un beso Para Ariana La bebé hermosa Se nos acabó el tiempo Recuerden las palabras Del salmista En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contenido apto Para toda la familia Contiene subtítulos En texto escondido O closed caption O closed caption